Hola, paz y bien. Vamos a reflexionar un poquitito sobre el lunes santo dentro de la semana santa. Yo me llamo hermano Joemar, soy sacerdote franciscano capuchino. Dice el evangelio de Juan, cuando va la mujer y unge los pies de Jesús usando un perfume de mucha calidad y por ende bastante caro. Y de ahí viene esta expresión de Judas Iscariotes, una unción en Betania que ocurre esto. Ahora mire la actitud para Judas, no que le interesaban los pobres, aun que usa esta expresión que al fin y al cabo también mucha gente usa. ¿Por qué no se vende tal cosa para ayudar a los pobres? Pero de repente la persona misma no hace nada o hace como Judas, hace malas cosas. El evangelista Juan afirma claramente y de modo dramático, era un ladrón. Él tenía la bolsa común y usaba, en fin, de mala manera, porque él desviaba la plata, él robaba. Entonces, nosotros vemos, verdad, que al empezar la semana santa, pues que estamos, esta actitud de la mujer que unge por amor a Jesús y que da lo mejor que tiene este perfume carísimo. Y la actitud de Judas, ojalá que nosotros sepamos imitar a esta mujer que ungió a Jesús, que por amor, que se sintió tocada por Cristo y quería de alguna manera manifestar su gratitud. Y esta debe ser nuestra actitud en la semana santa, participando bien y cada vez más entendiendo lo que significa el amor de Jesucristo por todos nosotros. Esto que vale, mi hermano o mi hermana, que nosotros sepamos ungir el corazón de Jesús con nuestro amor y con nuestras buenas obras. Y pidamos que el Señor nos bendiga. Que Dios siempre te acompañe y que usted participe con alegría y de modo completo de esta semana santa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.